Objetivos acercándose a Kandak Será mejor que vuelvas a tu lugar, Adam Soy superior en todos los sentidos Vives una fantasía ¡Comiencen! Te estoy dominando ¡Viva Demeter! ¡Migen se ríe de tu cobardía! Ríndete si deseas vivir ¡Viva Artemisa! Nueva mi espada Tu técnica es imperfecta ¡Viva! ¡Viva! ¡Sosom! ¡Black Adam Ganam! ¡Sosom! ¡Aplanta! ¡Sosom! ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video